Yo quiero divorciarme. ¿Creo que puedo ayudarme, Dr. Cross? Eres un subnormal. ¿Cómo se te ocurre unirte a una mujer que no amas? ¿Qué tienes en el cerebro? ¿Una malagua? ¿Ah? ¡Insensato! A veces escuchar la verdad te duele. ¿Te acuerdas que te conté que era el dueño de un restaurante y, de hecho, te contraté para que trabajaras ahí? Sí, obvio. Me acuerdo. Y estoy súper feliz. Bueno, ¡era una broma! ¡Era mentira! ¡Oh, oh! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Joder, se va a arrepentir de haberme sacado de su vida. Le voy a dar una cucharada de su propia medicina. ¡Y tú me vas a ayudar!